En un acto que contó con la presencia de la candidata a la gobernación del Valle, Clara Luz Roldán, el candidato al Consejo, Jormán Piedraíta, se adhirió oficialmente a la campaña del abogado, John Jairo Gómez Aguirre. Según Jormán Piedraíta, el respaldo al candidato de la U se da luego de analizar la hoja de vida y ratificar que es un hombre de experiencia que se ha hecho a pulso y que quiere lo mejor para Tuluá. La unidad, como lo mencionamos nosotros, como políticamente se denomina la carrilera hacia abajo, ha tenido un sentir y es el abandono en temas culturales, en temas de empleo, en temas de recreación para todos los jóvenes. Es por eso que hoy en día vemos que los índices de violencia han aumentado, porque nuestros jóvenes tienen más tiempo de ocio, no tienen un tiempo en qué dedicarlo y cómo desarrollar las habilidades que adquieren en todos los planes de estudio que se les brinda. El candidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre, agradeció el apoyo de los líderes del sector y su candidato al Consejo. Es muy importante que la gente joven como Jormán, con hermosas familias, con arraigo en la ciudad, se involucren en lo público, que sientan pasión y respeto por el trabajo con la gente. A mí me gusta verlos empoderados y ojalá muy pronto, repito, ya sea con Cedral de Tuluá y de otros pasos hacia adelante y gente como él venga a gobernar nuestro municipio. Y se mostró complacido con el acompañamiento masivo de la gente en el Barrio Rojas. Espectacular convocatoria a la familia de Jormán Piedradita, de él como próximo consejero de Tuluá. Espectacular intervención, volver a ver gente tan linda del Barrio Rojas como Doña Teodosia Tecue, pues me llena de ánimo, me llena de compromiso y ganas de seguir trabajando para ser un gobierno de la gente para la gente. Reiteró su mensaje de hacer que su gobierno sea una apuesta por la transparencia, manejando los recursos públicos con responsabilidad. Es una deuda que tenemos con Tuluá, equiparar la ciudad, gobernarla con equidad, dotar el noroccidente de los escenarios de infraestructura deportivos, culturales y de atención que aún no tiene. Es una deuda que mi gobierno debe empezar a pagar y de ahí en adelante todo el gobierno de estos jóvenes que van a llegar a ser alcaldes, diputados y gobernadores de nuestro municipio. La gente es muy hermosa en Tuluá, me llena el alma, me compromete mucho a ser un muy buen gobierno, un gobierno que la gente vea, que dejamos un legado de respeto por lo público, de respeto por el erario, por los recursos públicos. ¡Gracias! ¡Gracias!